¿Qué es la voluntad política? La voluntad de que las cosas sucedan así, así suceden. Si no tiene esa voluntad y lo que tiene son ideas y decisiones, difícilmente se ejecutan. Porque en esto hay que estar todos los días encima de la... Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fraterno desde Nueva York, capital del mundo. Los saludo con cariño, como cada día, aquí en esta plataforma de tvnctv.com. Y de New York es otra cosa. Un abrazo a la distancia a nuestros hermanos dominicanos y a nuestros hermanos latinoamericanos que día a día nos siguen, que vienen a nutrirse de las informaciones que nosotros podamos lograr para llevarle a ustedes lo mejor de nosotros. Recordarles que el gobierno dominicano está en campaña apoyando a Gonzalo Castillo y que han contratado los servicios mercadológicos de YouTube. Y en los canales que están adversando a la distancia al presidente Medina y a su candidato han colocado publicidad. Publicidad que nada tiene que ver al menos con nosotros, con lo que es con Bolívar. En Nueva York es otra cosa. TVnctv. Nosotros no tenemos que ver nada con la publicidad del gobierno. Nosotros nos paramos, nos sentamos acá a hablar con ustedes. YouTube es una empresa privada norteamericana que vende marketing y paga por eso. O sea, no tenemos nosotros nada que ver para que quedemos claros los cortes que se hacen dentro de lo que nosotros ponemos parte de una política que ha seguido el gobierno. En los últimos días para tratar de confundir a la población general. Pero bien, ustedes saben de eso y saben que nosotros estamos muy identificados con que se emita un voto de castigo 20 años después porque esta gente más que ayudar al país, lo que han hecho es destruirlo, lo que han hecho es meterlo en un callejón sin salida. De todas formas, pónganse cómodos. Vamos a hacer nuestro un artículo que ha escrito Leonardo Placeres y que ha titulado La historia parece repetirse 30 años después. Este artículo de placeres vamos a compartirlo con ustedes por considerarlo un artículo de gran interés histórico que da luces ante los problemas que afectan hoy a los dominicanos en estos tiempos que estamos en proceso eleccionario. Los dominicanos para un cambio de gobierno y de alcaldes y regidores. Pues bien, vamos a entrar en materia. La historia parece repetirse 30 años después de Leonardo Placeres. El 16 de mayo del año 1990 se realizaron elecciones en la República Dominicana. En estas elecciones participaron cuatro candidatos favoritos, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Jacobo Bajruta. Los casi 7 millones de habitantes que tenía República Dominicana en aquel entonces estaban sometidos a una fuerte crisis económica y social que desencadenó una inflación de casi el 100 por ciento en el año 1990. El pueblo dominicano estaba decidido a salir del gobierno de Joaquín Balaguer. Los prolongados apagones, la falta de combustibles, la especulación con los precios de los alimentos de primera necesidad hacían impostergable la salida del presidente Balaguer de la dirección del Estado Dominicano. En medio de este panorama desolador, la responsabilidad de organizar los comicios del año 1990 fue puesta en manos de una nueva Junta Central Electoral elegida por el Senado de la República, controlado en ese periodo por el Partido Reformista Social Cristiano de Joaquín Balaguer. La oposición no estuvo presente cuando el Senado eligió a los nuevos jueces de la Junta Central Electoral. Esos nuevos jueces fueron Florian Tavares como presidente, Hugo Álvarez Valencia suplente del presidente, Rubén Suro miembro, José Enrique Almanzar suplente de miembro, Olga Seijas Herrero miembro, Guillermo Sánchez Gil suplente miembro y el señor amable Díaz Castillo que servía como secretario de la Junta. Bajo estas adversas condiciones de control por parte de Balaguer y de la nueva Junta Central Electoral, la oposición con Bosch a la cabeza como candidato del PLD tuvo que acudir a los comicios del mes de mayo del año 1990. Concluidas las votaciones, el candidato que encabezaba todas las encuestas, Juan Bosch Gaviño salió delante en los resultados de los boletines de la Junta Central Electoral y según los centros de cómputos, tanto el PLD de Juan Bosch y del PRD de Peña Gómez, Bosch aventajaba a Balaguer con más de 50.000 votos concluido el sufragio. El PLD se declaró ganador de los comicios por medio de su jefe de campaña, en ese entonces, Felucho Jiménez, quien estuvo acompañado de quien para aquel entonces era el secretario de prensa del PLD, el doctor Leonel Fernández Reina. El país se paralizó esperando los resultados finales de las elecciones. Sin embargo, a partir del boletín número 10, Balaguer de repente estaba por encima de Juan Bosch. El fraude había comenzado. El 17 de mayo, la Junta Central Electoral concluyó con los boletines que mostraban a Joaquín Balaguer como ganador de las elecciones del día anterior. El fraude se había consumado. Bosch denunció que se había cometido un fraude electoral y llamó al pueblo a lanzarse a las calles para enfrentarlos. Para Bosch, las irregularidades se hicieron en la Junta Central Electoral con la complicidad de su presidente Florian Tavares y el apoyo de Joaquín Balaguer Ricardo. La historia parece repetirse 30 años después. Los mismos actores apoyan el fraude electoral del 16 de febrero del 2020. El Consejo Nacional de Hombres de Empresa y los miembros que dirigen la Junta Central Electoral con Julio César Castaños Cusumán a la cabeza y entre los cuales se distinguen Roberto Saladín. Nunca voy a borrar de mi memoria aquel momento en el que el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, CONET, le rindió homenaje a Florian Tavares por su ayuda en evitar que Juan Bosch fuera presidente de nuevo 27 años después de haber sido derrocado aquel fatídico 25 de septiembre del año 1963. Tenemos que recordarles tanto al señor Saladín como al señor Pedro Brache, presidente del CONET, Consejo Nacional de Hombres de Empresa, de la República Dominicana del 2020. No es la misma de los años 1990. Nuestros jóvenes de repente han descubierto que viven bajo una dictadura que lamentablemente es encabezada por los discípulos de Juan Bosch. Nuestros jóvenes contagiados de júbilos sienten reverdecer sus enmohecidos anhelos de cambio, libertad y justicia. Un régimen facitoide como el que encabeza Danilo Medina Sánchez, sin contrapesos democráticos, que mantiene secuestradas las instituciones del Estado Dominicano, tenía que desencadenar tarde o temprano en algo como lo que está sucediendo en las principales ciudades de la República Dominicana. Así termina el profesor Leonardo Placeres este artículo. Y es verdad, Danilo Medina ha seguido al pie letrilla lo que pasó en 1990 y se prepara para dar una azonada desde la silla de alfileres convertida ya en la silla del dictador Medina. Se prepara con una junta central electoral maniatada, con una justicia corrompida, acorralada y maniatada a su favor. Con una policía que no se sabe cuál es su posición y con una oposición blandengue, coquetera, mediatinta y mantequilla. Todo esto forma parte de ese salcocho con viandas de todo tipo que están preparando, porque en la oposición hay gente que le va mejor abajo que estar en el solio presidencial. Y muchos de esos opositores están apostando a no llegar a la presidencia y están apostando a un caos y están apostando a un lío. Y ya lo vimos el 6 de octubre en el PLD, en las primarias del PLD, pero también lo vimos el 16 de febrero, cuando nueva vez se cometió otro tollo amparado por la junta central electoral. Tal vez por esa razón los jóvenes dominicanos han entendido que está en juego su futuro, que está en juego su libertad, que está en juego su independencia y han decidido tomar. Así como los jóvenes de Tiananmen tomaron la plaza de Tiananmen para mandar un mensaje al mundo, cuando nuestros jóvenes dominicanos también han tomado la plaza de la bandera para mandarle un mensaje, no solamente al gobierno y al grupo de bandidos que rodean al gobierno, sino a todo el mundo, de que ellos no van a dejar que se le coarte su libertad y su independencia. Si Danilo Medina piensa que puede hacer lo mismo que se hizo en el 1990, se equivoca. Y se equivoca medio a medio, porque como dice placeres, son tiempos distintos. Aparte de eso, el mundo cambió. El mundo cambió y ya todo está a merced de un mouse, de un ratón de computadora, que en 10 segundos usted le da la vuelta al mundo de punta a punta, sin necesidad de moverse de su asiento ni de su casa. Entonces, lo más que el presidente Danilo Medina puede producir es una catástrofe humana, un genocidio. Primero, los jóvenes que están en la plaza de la bandera están desarmados, están protestando de forma pacífica y disciplinada. Entonces, no se puede crear un maremoto después del 27 de febrero que ha transcurrido. ¿Tú entiendes? Tenemos que trabajar consciente de que la democracia no puede morir en la República Dominicana. Y Danilo Medina y su grupo, un grupo muy reducido de bandidos, trepadores, buscapezos, que se lo quieren llevar todo y de hecho se lo llevaron todo. Este grupito con Danilo a la cabeza quiere producir lo peor de lo peor en la República Dominicana. Debe haber elecciones en paz. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano no solamente se cansó del PLD, no solamente está cansado de Danilo Medina y sus mentiras. El pueblo dominicano también está armado, tan armado como está el ejército dominicano y la policía dominicana. Y naturalmente hay un malestar, y lo sabe el gobierno, a lo interno de los mandos militares, hay malestares profundos porque hay un grupo de mafiosos de alto mando que se han llevado hasta los clavos de las botas de los guardias. Y Danilo tiene que entender eso y tiene que darse cuenta. Incluso en los cacerolazos cerca de su residencia se le mandó un mensaje. Sus propios vecinos le mandan un mensaje, pero él está sordo, está ciego, siempre ha sido mudo y encima de eso, hablador, no podemos llegar a ningún lugar. La situación del país llama a hacer la cosa por el libro y evitar una guerra civil. Aunque Danilo sabe que por la buena no va a salir, por las malas hay que darle en la madre y por las malas malas entonces habrá cementerio. Y es donde tenemos que evitar. Danilo sabe también que él y parte de su camarilla son presos internacionales. Tarde o temprano serán pedidos en extradición para que cumplan y expliquen cómo se hicieron tan ricos y cómo jugaron con la corrupción para destruir no solamente a la República Dominicana, sino a América entera. A través de Odebrecht, a través de los bancos dominicanos, algunos de ellos que sirvieron como plataforma para el lavado de activos, cómo Danilo se inventa la ley 4620 para darle paso al lavado de activos, al lavado del narcotráfico. O sea, con esta ley 4620, que ya hablaremos más adelante de ella, Danilo le permite a los delincuentes que laven su dinero pagando un 2% sin importar cómo hicieron el dinero. Y eso no es factible, porque aunque él tiene una ley ahora, esa ley va a ser revocada por otra ley y vendrá una investigación y habrá mucha gente presa. Y eso es lo que hay que poner en orden, ese desorden de querer, ya a última hora, querer justificar fortunas que realmente no poseen ni poseyeron nunca. Porque una no tienen edad, otra fueron a robar y otra no pueden justificar lo que se robaron. Bueno, así de simple, esa es la cruda realidad. Vamos en el mismo trayecto de 1990, con la diferencia de que el mundo ahora está a merced de segundos y le puede salir más cara la sal que el chivo, no solamente a Danilo Medina y al PLD, sino a la República Dominicana en sentido general. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos. Ya será, hasta nuestro próximo encuentro aquí en TVNCTV. No se olviden de compartir estos mensajes, darle a la campanita a los que llegan por primera vez, darle a seguir para poder notificarles cada vez que hacemos un cambio, ya sea en la mañana con Bolívar o en la tardecita con TVNCTV, visitarnos en tvnctv.com o en martilloyclavo.com. También en todas las redes donde aparecen nuestros comentarios edificados, trabajados y expuestos con cariño para que cada uno de ustedes tenga una claridad de lo que está pasando en nuestra amada República Dominicana. Dios con todos, ya nos veremos. Hasta entonces. ¡Gracias!